¡Hola a todos! Soy Iberos y bienvenidos de nuevo a The Last Spell. Y bueno, aquí estamos preparados para hacer el día. Y bueno, esto se va a empezar a complicar mucho. Tengo a mis unidades bastante tocadas, así que tendré que construir un templo para poder curarles. Y bueno, pues vamos a ir poco a poco y vamos a intentar pasarnos esto y llegar al post final. Vamos a intentarlo. Vale, empezamos por la esencia oscura. Vamos con ella, que tengo bastante. Vamos a ver qué podemos hacer. La joyería, el local de alquimia, el portal, subida de nivel rara. Esto es lo mejor. Los atributos tienen más probabilidad de ser raros cuando un nube sube de nivel. Esto es buenísimo. Así que pillamos eso, gastamos la esencia oscura en ello. Y con ello ya podemos ir subiendo de nivel. Venga, Aragón. Aragón tiene lo de la salud, sí. Tiene el culturista, así que le vamos a subir la salud. Cuanto más salud, más daño. Y también le vamos a poner daño físico. Lo que no tiene la espada, pero... Vale. Y de beneficio le vamos a poner armadura orgánica. 50% curación recibida. El total de armadura de leones se transforma en salud. Vale. Pues le vamos a poner esto por aquí. Fijaros, pues Aragón tiene muchísima salud con esto. Y con ello, pues mal daño también. Así que, bueno, pues Aragón le subimos por ahí. Después, el Ballestash. El Ballestash tiene tiro de proximidad al ataque 1. Una habilidad que causa daño a distancia. El ataque obtiene más 40% de daño de beneficio que disminuye el 8% con cada casilla de distancia al héroe a partir de llegar hasta 0. Vale. Es decir, cuanto más lejos, más daño. O cuanto más cerca, más daño. Bueno, no estoy seguro. Supongo que cuanto más lejos, más daño. Vale. Pues le damos por ahí. Y a este le vamos a poner daño, por supuesto. Le queremos poner daño. Le ponemos daño al Ballestash. Y le ponemos daño por veneno, por si me salen bosses. E ir bajándoles con veneno. Que siempre está bien. Saruman. Es el del cetro. Saruman. Le vamos a poner el pestañeo que le permite teletransportarse. Creo que está bastante bien. Y le vamos a poner armadura. Que es la rara, venga. Que tenga un poquito más. Que tanquee un poquito más. Y alcance de habilidad puede estar bien. Y le vamos a poner eso, sí. Alcance de habilidad. Vale. En runar. El Ballestash número 2. Ballestash número 2. Le vamos a poner. Tener lo de la experiencia. Le vamos a poner el marcado. Le vamos a ir avanzando por aquí. Y le vamos a poner más daño. Y fiabilidad. Fiabilidad. Venga. Para que haga más daño mínimo. Y por aquí el mago. Le vamos a poner cada 8 puntos. Que gaste menos mana. Punto de acción gastados. Le vamos a poner. Podemos poner un poquito de mana extra. Y le podemos poner. De esto no me interesa nada. La fiabilidad quizás. Venga. Fiabilidad. Y Jakov. Pues. Es el héroe nuevo. Que tiene. Bueno. Héroe nuevo. El del libro. Que no ha subido de nivel. Vale. Perfecto. Eso por ahí. Ahora. Objetos disponibles. Vamos a ver que nos dan por aquí. Un collar. Que me da daño mágico y salud. Un casco. Que me da punto de movimiento y evasión. Y un peto. Armadura dosidiana. Que me quita punto de movimiento. Pero me da muchísimo crítico. A ver la armadura. Creo que puede estar bien. Aunque es daño mágico. Pero es poquito. Vamos a coger la armadura. Y le vamos a dar crítico al ballestas. Yo creo. Vamos a dar este crítico al ballestas. Sí. Se lo vamos a poner a él. Vamos a poner un montón de crítico al ballestas. Esto lo vendemos. Y va. Vamos a empezar a gastar el oro. Lo primero que quiero hacer es un templo. Un templo. Templo aquí. Hacemos un templo. Con el templo. Voy a mejorar estas dos cosas. Para curar más. Esto vale mucho oro. Pero lo va a curar bastante. De momento no lo vamos a hacer. Vamos a curar. Fijaros. Ya curamos bastante así. Y vamos a curar con esto también. Vale. Hemos curado a nuestros personajes. Casi al tope. Se ha quedado un poquito tocado Jakov. Pero por lo demás. Hemos curado bastante. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo con el maná. Maná. Me falta bastante maná. El que más le falta es al ballestas. Así que. Vamos a mejorar esto. Y vamos a mejorar esto. Y vamos a darle maná a ballestas. Y maná a todos. Ahí está. Y recuperamos bastante maná. Con todo. Perfecto. Hemos mejorado un poquito eso. Vale. Y con lo que me queda. Voy a mejorar. Con el dinero que me queda. Voy a mejorar una casa. Esta. Voy a mejorar esta también. Que es barata. Vale 40 solo. Vale. Y me queda 60 euros. Voy a ver si puedo comprar algún objeto o algo. Vale. Tenemos 6 trabajadores. 3 de ellos. Los vamos a gastar en el. 4 de hecho. 4 de ellos. Los vamos a gastar en el vidente. Para echar la niebla para atrás. Y podemos ir recolectando recursos. Por aquí. Con los demás. Vamos a recolectar por aquí. Y oro o materiales. Vamos a recolectar materiales. En este caso. Más que oro. Para construir buenas defensas. Vale. Vamos a ver que equipo podemos comprar. Por aquí. Con lo que tenemos. Martillo de fe. Pociones. De salud y de maná. Anillo sagrado. Menos armadura. Más curación. Más alcanzabilidad. Portunismo. Vamos a comprar una poción. De maná. Una poción de maná. Y ya vamos a dar al ballestas. Que gasta bastante maná. El ballestas. Que gasta bastante maná. Le vamos a dar la poción. Venga. Pues vamos. Vamos con eso. Vale. Eso de oro. Y de materiales. De materiales. Me vienen por aquí. Me vienen por aquí. Y me vienen por aquí. Pues vamos a colocar. Aquí. Una catapulta. Que no hay. Una catapulta. Una ballesta mejorada. La vamos a mejorar. Y vamos a colocar un poquito de muralla. Vamos a colocar muralla pocha. Ponemos la puerta ahí. Muralla pocha de momento. Y ya le iremos mejorando. Ahí está. Vale. Vamos a reparar. Lo que se te he roto. Ahí está. Reparamos. Y podemos ir mejorando. Un poquito. A ver. Por aquí. O por aquí. Vamos a ir mejorando. La armadura. La armadura. La muralla. Un poquito. Por aquí. Vale. No me he quedado sin materiales. Pero bueno. Poco a poco. Iremos mejorando toda. La muralla. A piedra. Vale. Pues tenemos ballestas. Tenemos catapultas. Y. Bueno. Pues. Esto es lo que tenemos. Para pasar. Para. Para intentar pasarnos esta noche. Ahora hay que colocar a los personajes. Vale. Vamos a colocar todos aquí. Aquí. Y ahora vemos como los. Los distribuimos. Vale. Aquí tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo a los 6. Vale. Pues lo suyo sería. 3, 2 y 1 aquí. ¿No? 3 aquí. Y que apoyen aquí. 2 aquí. Y 1 aquí. Vale. Pues que 3 van a ir para allá. A ver. Dos. Que se queden aquí. Pueden ser. El del cetro. Y el mago. El del cetro y el mago se pueden quedar aquí. El de la espada. A ver. Se va a quedar aquí. Junto con. Ballestas número 1. Ballestas número 2. Se va a quedar ahí. Y el mago se va a quedar por aquí. Entre medias. Entre medias de los dos sitios. Porque para ayudar al ballestas número 2. Vale. Pues así va a ser. Como lo vamos a hacer. Estos dos aquí. Estos tres aquí. Que van a venir a apoyar. Y este aquí. Solito. Vale. Pues así lo vamos a hacer. Y así vamos a ir a la noche. Así que. Vamos a ver. Porque. Puede ser que pierda esta noche ya. Esta noche ya. Se va a empezar a complicar. Bueno. Vamos a. Vamos a ver que podemos hacer. Vale. Ahí empiezan a avanzar. Vale. Me quitan movimiento. Me pegan por ahí. Aquí le van pegando las cosas. Vale. Vamos a ver. Merodeadores. Tochos. Vamos a empezar por aquí. Vamos a hacer daño aquí en área. No puedes fallar. Porque ya que estás tú solo. Ya que estás tú solo. No me falles. Porque vas a tener que limpiar tú todo solo. Vale. Vamos por aquí. El de la espada. No merece la pena hacer ese golpe. Voy a hacer un golpe por aquí. Vaya. He fallado el primero. Vamos a venirnos por aquí. Pegamos a estos dos. Falla mucho el de la espada. Vamos a quedar por aquí detrás. Pero falla mucho el de la espada. Vale. Ballestas. Vas a hacer. Golpe en área por aquí. Golpe en área por allá. Vas a meter otro golpe en área. Por aquí. Y vas a meterle veneno al arquero. Y vas a ir debilitando por aquí. Te vienes para atrás. Vale. Y el mago de momento. ¿Puedo ayudar aquí o...? Puedo ayudar por aquí. Una de dos. Una de dos. ¿Por dónde necesito más ayuda. Por aquí el ballestas va a necesitar ayuda. Urgente. Así que vamos a ayudarle. Venga. Vamos a ayudar al pobre ballestas. Vamos a ayudar al pobre ballestas. Vale. Tú vas a pegar aquí en área. Vas a pegar aquí. En área otra vez. Vaya. Y fallas. Voy a pegarle a estos tres. Y echarte para atrás. Y el mago. Mago Pop. Vamos a... Hacer aquí daño. Estoy fallando muchísimo. Estoy fallando muchísimo. Vale. Pues es en mi turno. Es en mi turno. De momento no usamos catapultas. Así que... Finalizamos. Vale. Allí estas hacen buen trabajo por ahí. Le pegan... A los espadachín. Vale. Puede ser que empiece a usar ya catapultas. Puede ser que empiece a usar las catapultas. Por aquí creo que me la voy a guardar. De momento. Voy a tirarme la poción de fuerza. Y vamos a ir pegando... Y vamos a ir pegando... A estos por aquí. No me falles. Bien. Pegas por aquí. Pegas por aquí. Y un puñetazo. Te quedas aquí. Te quedas aquí. Vale. El ballestas. Venga. Que pegue en área. Que vaya pegando en área. Y vas a pegar... Por aquí... Pegarle un veneno al arquero. Pegarle un veneno. Puedes meter un hachazo... Pero te quedas sin punto de movimiento. Así que quédate mejor... Por aquí detrás. Vale. Por aquí... Por aquí... Vamos a ir... Debilitando a estos bichos. Vale. Ponte un punto de acción más. Tienen bastante vida... Los merodeadores estos mejorados. Tienen bastante... Punto de vida. Aquí se me puede complicar. Se me puede complicar. Por aquí... Ya he hecho el turno. Quizás al mago... Lo tenga que traer de vuelta aquí... Para ayudar por aquí... Porque se me está complicando... Un poquito por aquí. Vale. Tú, vamos a ver qué vas a hacer. Vas a hacer un disparo potente aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto aquí. Disparo potente. Y fallas. Ay, Dios. Y fallas. No hago nada más que fallar, gente. Y fallo otra vez. Ay, Dios. No hago nada más que fallar. Y eso me puede dar problemas, eh. Eso. Eso me puede dar problemas. No, tú quédate aquí. Porque creo que te vas a venir a apoyar para allá. Dale, vamos a ver aquí. Aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a pegar en área. Este ataque es muy bueno. El martillo de la fe es bastante bueno. Martillo de la fe... Me gusta bastante. Vale. Y... Vente para atrás. Y tú... Pues vas a ir pegando por aquí. Y fallo. Buah. Es que no hago nada más que fallar, gente. Joder. Otro fallo. Así que hemos dado. Y... Buah. Y fallo. Importante subir la precisión, eh. Importante subir la precisión de los personajes. Porque fallan... Fallan muchísimo. Vale. Pues así nos tenemos que quedar. Así nos tenemos que quedar. Finalizamos turno. Y usaremos catapultas. Usaremos ahora catapultas. En este turno. Vean por ahí. Me quitan movimiento. Vale. Aquí es momento de usar la catapulta. Creo que es un buen momento. Vale. Vale. Hemos... Hemos hecho algo. Hemos hecho algo con la catapulta. No está mal. Y ahora las espadas. Solo tiene 5 puntos de movimiento. Lo puede usar en el sprint. Ponte aquí. Pega aquí en el área. Pega por aquí. Vale. Vente aquí. Pegas por aquí. Pegas por aquí. Y te echas... Para atrás. Vale. Y el ballestas... Ballestas... Mi fiel amigo. Haz daño aquí. Y empieza... A ir matando a estos. Echate un pelín para adelante. Mata a los arqueros. Que no den problemas. Empieza a matar bichos. Por aquí. Aquí sí que vamos a hacer daño en área. Que se eche para atrás. Bueno. Más o menos. Más o menos. Aquí. Usamos la catapulta ya también. ¿Verdad? Porque se puede esto complicar bastante. Dar un... Cacapultazo aquí. Cacapultazo ahí. Vale. Y mi amigo el ballestas... Va a pegar... Adelántate uno. Vas a pegar... Disparo potente allí. Y fallas. Buah. No hago nada más que fallar, eh. Ahí sí que le he dado. Bien. Pues me quedan dos puntos de acción. ¿Puedo hacer un golpe en área? ¿O un golpe normal? Prefiero hacer en área. Estos tres. Y me puedo meter aquí también. Y puedo hacer esto, eh. He fallado contra ese. Pero bueno. A ese le he fallado. Vale. Pues vamos por aquí. Vamos a empezar a... A matar. Con los que podamos. De hecho... Vamos a acercarnos aquí para poder pegarle a ese. Un fallo. Tienen mucha evasión estos... Merodadores, eh. Tienen mucha evasión. Y eso es un problema. Vale. Pues ese es mi turno por aquí. Hemos usado la catapulta también. Vale. Pues ese sería mi turno por aquí. Por aquí también hemos hecho turno. No puedo hacer esto. Voy a hacerlo. Debilitamos por ahí un poquito más. Debilitamos por ahí un poquito más. Vale. Y me faltaría por aquí. Por aquí. Este se me está colando. A ver si se puede llevar un ballestazo. Un ballestazo por aquí. Todavía no llego a pegarle ballestazo. Y aquí pues vamos a usar también la catapulta ya cuanto antes. Ahí está. Usamos catapulta. Y limpiamos un poquito. Vamos a hacer daño en área también por aquí. Buen daño en área. Otro daño en área por aquí. Bien. Usa este. Te echas para atrás. Y tú. Vale. Se me están colando por aquí por la derecha. Vamos a intentar frenarles. Vaya. No hago nada más que fallar. Con este no hago nada más que fallar. Se me quedo por aquí. Vale. Pues este espero que la ballesta le pegue unos tiros. Y ese sería mi turno. De momento sobreviviendo. Pero complicado, eh. Le van a pegar al ballesta. Buen golpe por ahí. La ballesta. Bien. A este también le pegan. Bien. Uy. Me han quitado mucha vida ahí, eh. Cuidado que me han quitado mucha vida. Al ballesta. Vale. Por aquí estos se me están colando por ahí. Puede ser un problema, ¿vale? Vamos a empezar el turno con el mago. Y hacemos esto. Hacemos daño en área por ahí. Hacemos más daño por aquí en área. El mago no hace nada más que fallar, eh. Vale. Ahí la has dado. Por aquí se me están colando estos. Espero que la ballesta haga su trabajo. Pero... Cuidado. Vamos por aquí. Hemos fallado. Pegamos por ahí. Vamos a ir pegando al arquero. No echamos para atrás. El problema es que se me están colando por aquí. Por la parte izquierda. Pero tengo catapulta aquí para poder frenarle. Pero claro. Merece la pena tirar un catapultazo. Se lo voy a tirar. Y lo debilito un poco. Que la ballesta haga su trabajo. Vale. Vamos por aquí. Que hay bastante peña. A ver. Aquí. Hacer este ataque. Vaya. Y fallo. Estoy fallando mucho, eh. Estoy fallando. Estoy fallando. Vente por aquí y pegarle con esto que es gratis. No. Pero le doy a mi propio personaje. Térate un correr. Te vienes más para acá. Vente con esto que es gratis. Y lo mato. Vale. Perfecto. Vamos a hacer daño en área por aquí. Por aquí. Vamos a pegarle a estos dos. Vamos a pegarle a estos dos. Otro daño en área por ahí. Vamos a pegarle a estos dos. Bueno. Y nos quedamos aquí. Nos quedamos. De hecho aquí atrás. Y este aquí. Tanqueando. Vale. Por aquí. Uf. Este está sufriendo bastante. Cuidado. La puerta donde la tengo aquí. La puerta la tengo en un sitio donde no puedo alcanzarla. Porque hay agua, ¿verdad? Aquí está mal puesta la puerta. La puerta debería ir aquí. Aquí o aquí. Bueno. Cambiaré la puerta. Pero de momento este lo puede pasar mal, eh. Vamos a pegar por aquí. Vamos a intentar solucionar esto. Vale. Vale. Y por aquí vamos a limpiar lo que podamos. Ahí va. ¿Qué es esto? Un arquero de élite. Un arquero de élite, eh. Un arquero de élite que me puede meter en problemas. Es arquero de élite. Veremos a ver. Veremos a ver. Pues ese es mi turno ahora mismo. Ese sería mi turno, sí. Vale. Vamos a ver. Ballesta. Un arquero de élite me da miedo, eh. Un arquero de élite me da un poquito de miedo. Vale. Han fallado, menos mal. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué hacemos contra ese arquero de élite? Uno que me puedo meter aquí. Puedo pegarla con esto. Puedo empezar a pegar por aquí. Vamos a pegar un par de disparos tochos al arquero de élite. Pero. Solo le bajamos la armadura. Y poco más. Hemos bajado la armadura y poco más. Voy a pegar un salto. Aquí detrás. Y me protejo ahí. Y aquí. No sé si lo conseguimos matar al arquero de élite. Bien. Ahí lo hemos conseguido matar. Perfecto. Pegamos un poquito por aquí. Y aquí se queda el mago un poquito desprotegido. Puente pues por ahí. Vale. Vamos a ver por aquí. Vamos a pegar a estos dos. A este. Vamos a ir limpiando lo que podamos por aquí. Ahí fallamos. Qué bien. Y fallamos. Joder. Y ahora esos dos. Y te quedas por aquí. Estoy fallando hoy. Estoy fallando. Vale. Pegamos por aquí. Y aquí. Vamos por aquí. Puedo pegar un veneno. Y te echas para acá atrás. Bueno. Se empieza a complicar la cosa. Me están generando ya pánico. Porque me están metiendo. Me están rompiendo murallas y demás. Este. Se está dando la vuelta para acá. Bueno. Vamos a ver. Vamos por aquí. Por aquí lo tenemos más o menos bastante bien controlado. La situación. Ahora están separados. Así que vamos a pegar. Vamos a herirles. Herirles siempre está bien. Voy a tomar la poción aquí. Y a ver si no fallas. Que está muy fallón. Se ha fallado. Uno de ellos. Nada. Sí falla. Sí. Está muy fallón. Vaya. Pues fallo casi todo. Fallo casi todo. Estás fallón. 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 Bueno. Pues quédate. Dejamos la cosa así. Pues este sería mi turno ahora mismo. Este sería mi turno. Finalizamos turno. Me pegan por aquí. Me pegan por ahí. Me pegan por ahí. Me pegan por acá. Ya me han generado nivel 1 de pánico. Pero no es nada excesivamente grave. Vale. El problema que tú aquí ahora no puedes saltar. Y tienes que pegar desde aquí. Pero bueno. Desde aquí puedes pegar. Pégala a estos tres. Pega por aquí. Pega por allá. Pega por aquí. 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 Y quedan 39 enemigos. Hombre. No quedan tantos. No quedan tantos enemigos. Más o menos lo tenemos controlada la situación. La verdad. Me han generado nivel 1 de pánico. Pero no me han hecho demasiado daño tampoco las murallas. No me han hecho un daño excesivo. Llegamos por aquí. Si no fallas la mitad de los ataques mejor. Llegamos aquí. Y te vas a quedar por aquí. Vale. Por aquí lo tenemos casi todo limpio ya. Por aquí vamos a ver lo que podemos ir limpiando. Pega a estos dos. Pega a este arquero. Un buen golpe. Claro que sí. Y vienes aquí. Pegas a estos dos. Aunque uno se moría ya con el veneno. Pero bueno. Pegas por aquí. Y te quedas por aquí. Que tú tanqueas. Y tú. Vas a ir reventando aquí. Sobre todo a los arqueros. Los demás problemas pueden dar. Y nada. Pégale veneno aquí. Y te quedas ahí. Vale. 28 enemigos quedan. Vale. Estamos bien. Por aquí hay varios. Pero bueno. Vamos a venir por aquí. Vamos a hacer este ataque en área. Y vamos a ir pegando. Para el arquero. Que es molesto. Este también es molesto. Te vas por atrás. Y tú. Pues vas a pegar. Por aquí a estos dos. Y a ver si no me fallas. Que estás muy fallón. Le vamos por aquí. Y falla. Nada. Está muy fallón este. Le tengo que subir la precisión a Jakov. Le tengo que subir la precisión. Porque falla más que una escopeta feria. Vale. Por aquí. Por acá. Por aquí. Por acá. Ya hemos movido con todos. Este sería mi turno. Bueno. Bueno. Y bueno. Estamos bien. Los muros de piedra no aguantan nada. No aguantan nada los muros de piedra. Bueno. Vamos a terminar el turnito por aquí. Venga. A ver. Tú. Vas a pegar aquí. Vas a poner aquí. Le vas a pegar a estos dos. Otro golpe más. Por aquí. Y tú. Vas a ir reventando. Por aquí a quien puedas. Vaya. Este. Se ha quedado un golpe. Y vienes para acá. Vale. Por aquí. Situación. Bajo control. Vamos a intentar venir con el de la espada para allá. Para matar a todos esos pequeñitos que quedan por ahí. Y por aquí. Pues vamos a dejar la situación bajo control también. Con el mago. Vale. Perfecto. Y por aquí. Pégale un puño. Pégale otro puño. Y fallas. Bueno. Y contigo. A ver si no estás muy fallón. Si está fallón. Está fallón. Vale. Pégale un puño. O no. Puedo usar esto. Y te carga esa habilidad. Lo que pasa es que ahora me he movido. Así adelante. Adelante. Voy a esperar el puño. Vale. Nada. Quedan seis enemigos. Quedan estos que se me han ido escapando por aquí. Vamos a ir yendo para allá. Venga. Vamos yendo para allá. Se me cuelan. Empezamos por este. A ver. Este lo pueden matar. Lo pueden matar tú. Si no estás muy fallón. Claro. Aguantan estos bichos. Vaya. Y fallas. Y fallas. Tírate esto. Que no es mal. Que no has fallado. Y tú. Así que te vas a venir por aquí. Vamos a ir pegándole a estos. Vamos. Vamos. Vale. Nada. Vamos yendo con todos para allá. Pero nada. Finalizamos turno. Vale. Vienen para acá. No llego con el ballestas. A no ser que haga así. Y ahora sí. Te llego. Y a este. Pues lo matamos con este. Vale. Hemos aguantado otra noche complicada. Hemos aguantado otra noche complicada. La noche en la que perdí. Es la que me vinieron por todos lados. Que es la próxima yo creo. Vale. Subimos de nivel. La próxima que perdí. Que es la que nos vinieron por todos lados. Es la próxima. Así que mucho cuidado. Vale. Vamos a generar un poquito de pánico. Nada. Nada muy grave. Vale. Pues... Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. En el próximo episodio hacemos día de producción. Y... Nada. Y continuamos. Este es el día que me vienen por todos lados. No. Solo me vienen por tres lados. Me vienen por aquí, por aquí y por acá. Sí. Pues igual que antes. Me vienen por los mismos lados que antes. Pues nada. Iremos haciendo unas ballestas extras. Unas catapultas extras. Y esta puerta hemos dicho que la vamos a quitar. Bueno. Fuera de aquí. Y lo voy a hacer ya antes de que se me olvide. Esta puerta la quitamos de aquí porque ahí no tiene sentido esa puerta. Y la vamos a poner aquí. Pues no sé si tenía sentido, pero... Yo diría que no. Colocar aquí. Vale. Y por donde más me vienen es... Por aquí, por aquí. Por aquí me vienen unos cuantos también. Colocaremos más catapultas. Más ballestas. Mejoraremos un poquito las murallas a muros de piedra. Que las de madera no aguantan nada. Intentaremos defendernos en la medida de lo posible. Pero bueno. Como digo, en el próximo episodio. Espero que os esté gustando. Si es así, podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.